detrás de este mural de Federico Silva hay otro mural del mismo artista que se extiende por tres paredes se llama historia de un espacio matemático es de 1980 y sus figuras no sólo aluden a lo que se enseña en la facultad de ingeniería de la unam sino que están pensadas para verse en movimiento por quienes suben y bajan por las escaleras para llegar puntuales a su salón de clases y yo me preocupaba mucho por la tercera dimensión y el sitio favorecía ese discurso era como el ejemplo directo de lo que se podía decir del movimiento de la gente subiendo pasándolo a la sala hay quienes dicen que se trata del primer mural abstracto de méxico algo cuestionable ya que otros se disputan ese título lo cierto es que se trata del primero en el que se empleó un aparato láser para definir los trazos y composición de obra una herramienta que silva usó antes que nadie con fines artísticos en tiempos en que se creía que el muralismo debía ser figurativo apostarle al abstracto era arriesgado y no todos los ingenieros veían con buenos ojos lo que silva pintaba aunque siempre hubo una mayoría dispuesta a defenderlo hubo jóvenes y se molestaron y me chifraron y yo ni siquiera tenía que responder los mismos estudiantes y es que la novedad siempre causa extrañeza por eso siempre que le preguntaban a silva qué significaba su obra él respondía que si la pintura o la música debieran explicarse serían literatura convicción que mantiene a sus 99 años sigo diciendo lo mismo como la música es un espacio de un rincón sino de un universo de sombras de luz y de movimiento